Maquillaje falso o pirata El maquillaje pirata viene de China Esto no es sorpresa para nadie Porque sabemos que la industria de copia e imitación Tiene años en el mercado Lo que tienen que saber es que los ingredientes Y el proceso de manufacturación No tienen ninguna regulación Y además no siguen procesos sanitarios Y además no siguen procesos sanitarios Y lo que están llenos son de gérmenes Y bacterias que van directo A nuestra cara No es que estamos comprando una cartera de imitación De Celine o de Dior o de Chanel Estamos colocando productos Directamente a nuestra piel Y es sumamente dañino y peligroso Por ende quiero que se tomen este tema Con seriedad Además de que estos maquillajes piratas y falsos Tienen ingredientes nefastos También la calidad es horrible ¿No se han dado cuenta que cada vez Que van a alguna de estas tiendas Y pides probar Uno de estos productos no te dejan En efecto es por eso Porque solamente veremos La calidad y la textura De lo que sea que vayamos a comprar Y de una vez no lo vamos a querer Nunca puedes verificar exactamente Como es el producto Y eso es una pequeña pista De que lo que te están vendiendo No es bueno Una de las formas que yo utilizo Para identificar el maquillaje falso Son tres La primera es el precio Si el precio es muy bajo Tiene que ser falso Imagínense Una sola sombrita MAC individual Te puede costar 20 dólares 17 dólares Y te están vendiendo Una paleta entera Por la mitad De lo que cuesta una sombra ¿Ustedes creen que es original? Evidentemente no Entonces Tu primera pista Siempre tiene que ser el precio No compres a lo que sabes Que no es original Porque te están estafando La calidad es costosa Cada uno de los ingredientes Que le colocan al maquillaje Está específicamente colocado allí Por una razón Porque saben que no le va a hacer daño A tu piel Porque saben que no importa El tipo de piel que tengas No te va a dar alergia Etcétera, etcétera, etcétera Entonces tienes que comprar cosas Que sean de calidad Que sean especiales Para tu cara Porque no hay nada más sagrado Que tu rostro Entiendo que hacemos esto Para ahorrar dinero Porque yo también me he visto En la necesidad Y en la posición De hacerlo Pero tenemos que ser Un poquito más visionarios Y entender Que este maquillaje Está lleno De ingredientes Muy, muy dañinos Para la piel Y lo que nos estamos ahorrando ahora No los vamos a gastar luego En el dermatólogo Y en cremas muy caras O tratamientos Que ni siquiera se consiguen La segunda manera De identificar El maquillaje falso O pirata Es a través Del paquete O empaque Aquí les voy a mostrar Una serie de maquillaje Que compré en el pasado De forma ingenua Pensando que era MAC La primera Es esta sombra De 32 colores Dos cosas MAC En general Siempre ha vendido Paletas Individuales En donde tú puedes Colocar las sombras Que tú quieras Tú construyes Tu propia paleta Dos Yo me enteré hace poco Investigando para este video Que MAC Tiene paletas De sombras Preestablecidas Y la que tiene Mayor cantidad De sombras Son 15 Imagínense Esta tiene 32 Esta es una de las pistas La otra pista Es que MAC Nunca te va a vender sombras De este tamaño Vende sombras Más grandes No sé exactamente El diámetro Pero es como Dos veces esto Con el paso del tiempo Estas sombras Se me rompieron Ven que Esta está partida Esta también Esta se destruyó Completamente Igual aquí En general La calidad es sumamente mala Para ser sincera Solamente utilice Estos dos colores Y le voy a hacer Un pequeño swatch Para que vea Voy a usar este azul Porque tiende a ser el más brillante Y este morado Vean la pigmentación Es casi nula El morado Básicamente ni se ve El azul me sorprendió Sinceramente pensé Que se iba a ver menos Pero en general Es muy mala La calidad es terrible Lo único bueno de esta paleta Es que tiene este espejo gigante Y que uso Cada vez que me maquillo El segundo producto Que compré hace unos años Pensando que era MAC Es este polvo Tiene un espejo por aquí Esto se me rompió Esto lo usé un tiempo Gracias a Dios No me dio ninguna Alergia Y Aquí abajo Está el polvo suelto No lo voy a bajar mucho Porque si no es un desastre El polvo suelto No lo utilicé casi nada Este Les voy a mostrar Un poquito Como se ve Y no sé si lo logran ver Pero está Completamente cuarteado Y de la misma manera En que se mantiene En tus pliegues de los dedos Se va a colocar En tus pliegues de la cara Lo voy a hacer Un swatch rapidito Muy mala calidad Otra forma de identificar El maquillaje pirata De MAC Es con este tipo de relieves Normalmente MAC No tiene estas impresiones Y si las tiene Son muy puntuales La otra forma Es que El negro Que envuelve Toda esta parte No es negro Es gris Oscuro Y El logo Siempre está impreso Y no está en relieve El último producto Que compré pensando Que era de MAC Es este que ven aquí Este lo compró mi hermana No sé si han visto La campaña de MAC Que se llama Viva Glam Son todos estos labiales Que hacen una cantidad De artistas Y los venden Con la firma De ellas De primero Observen Que aquí Solamente dice MAC Y no es rojo Como son todos Los Viva Glam Que además de ser rojo Tienen la firma De la persona O del artista Que hizo El color del labial Segundo El olor Huele Huele muchísimo Aquímico Como Si tuviera una cantidad De cosas Extrañas No huele a cosméticos Como siempre huele El maquillaje El color No sé si lo ven Es Un color que se borra Miren Apenas pasa el dedo Y es como aceite Esto está muy mal Por favor Eviten comprar Este tipo de maquillaje No, no, no Yo entiendo que hacen esto Para ahorrarse dinero Pero es preferible Que ahorren Un poquitico Y se compren Una marca Que conocen Ya sea en Farmatodo O en NYX Que la tenemos aquí En el Zambil en Caracas Pero en general No compren Maquillaje Que no conozcan El lugar En donde lo compren Y esto me lleva El último punto Que es el lugar De la venta El lugar de venta Importa muchísimo Porque te hace pensar Aún cuando estas personas Te están vendiendo El maquillaje Tan barato Eso significa Que le está dando ganancias Esa venta Entonces Imaginen Lo barato De la manufactura Y de todo el proceso De venta Que conlleva Comprar un producto así Además de que existen Ciertos lugares En donde podemos conseguir Maquillaje original Siempre podemos comprarlo Por Mercado Libre O Instagram Yo sigo a varias personas Serias en Instagram Que te venden Maquillaje original Y maquillaje brutal Que ni siquiera va a llegar Aquí en Venezuela jamás Pero sumamente caro Pero la calidad Cuesta Siempre he pensado Que es preferible Tener un cutis bonito Y saludable Que llenarlo De maquillaje Soy la primera En apoyar el maquillaje Y la primera En decir Que el maquillaje Nos hace sentir Muchísimo más seguras Pero para este tipo De casos Es preferible Que no compren maquillaje Es preferible Que estén con su cara lavada O que inviertan En una buena crema Y se coloquen Su crema Diariamente Y sigan un tratamiento Para que su rostro mejore Nos vamos a ver Muchísimo más lindas Recuerden Que lo barato Sale caro Yo he aprendido esto Muchísimo Y más con este tipo De cosas Porque siento Que me estoy ahorrando Mucho dinero Y que me la estoy comiendo Que compré MAC Pero la verdad Es que no compré nada Compré peligro Para mi rostro Y daño Para mi vida Y esto fue todo por este video Espero que te haya gustado mucho Y que la próxima vez que vayas A alguna de esas tiendas No te dejes engañar Con la labia del vendedor Y te acuerdes de mí Si te gustó este video Dale like Y sígueme por mi Facebook Y todas mis redes Además de suscribirte A este canal de YouTube Chao 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 Chao